El IBEX 35 ha luchado por mantener el nivel de los 10.600 puntos este miércoles sin embargo no lo ha logrado y ha caído un 0,44% hasta los 10.563 puntos. De hecho esta jornada ha sido de transición a la espera de que mañana el Banco Central Europeo se reúna y tome una decisión respecto a los tipos de interés. Es más el euro marca nuevos máximos desde el año 2014 llegando incluso a superar los 1,24 dólares. De vuelta al IBEX solo cuatro valores han logrado terminar en verde esta sesión. Se trata de técnicas reunidas con un ascenso del más del 0,69% seguido de Iberdrola, Bankia e Inmobiliaria Colonial. Respecto a las caídas la que más ha descendido ha sido Siemens Gamesa seguida de Meliatels e Indra. Del mercado continuo cabe destacar el regreso de la productora audiovisual Vertice 360 con una fuerte subida del más del 10%. Por último respecto al resto de bolsas europeas todas también han cerrado en rojo. Eso es todo pero recuerde que puedes ir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.